¡Hola mis tesoros! Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. Yo soy Maipui y estoy super feliz y contenta de estar en otro video con ustedes. En el video de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje, uh, 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 super intenso, super hot, con buen ver. Llevamos un solo color tanto en los labios como en los ojos, pero bueno, eso yo se los voy a explicar a ratico. A ratico les estaré explicando el porqué de este maquillaje. Hoy vengo en colaboración con una preciosísima paisana y amiguita mía de aquí de YouTube. Ella se llama Jaimie y su canal se llama Jaimie Channel. Ella también trae una combinación muy parecida a esta. Si quieres descubrirlo, pásate por su canal. De todas maneras, aquí te la voy a presentar. ¡Hola a todos los tesoritos! Mi nombre es Jaimie y mi canal se llama Jaimie Channel. Y como ven, el día de hoy, mi amiga Maipui y yo estamos haciendo un video colaborativo que esperamos les guste muchísimo. Así que los invito a que después de ver su tutorial, pasen por mi canal para que vean cómo hice este tutorial color petobismol el día de hoy. Y pues bueno, mi gente, ya saben, los espero por mi canal. Les mando un besito muy grande. Y si mis tesoras, como vieron, ella también les trae un look con un solo color. Así que cuando termines de ver este video, pásate por su canal para que veas cómo ella recreó su look. Bueno, básicamente estaremos siguiendo una challenge que creo que inventó una youtuber americana muy famosa. Ella se llama Niki Tutorials. Y bueno, si tú no la conoces es porque, no sé, no te gusta esto del mundo de maquillaje. Porque ella es muy, muy famosa por lo talentosa que es. Así es que ella se inventó como que este reto de utilizar un solo color, tanto en los ojos como en los labios. Yo creo que su video fue en tonalidades verdes. Pues nosotros decidimos hacerlo nosotras también y elegir un color para hacerlo. Yo, como pueden ver, como es muy, muy evidente, elegí el tono naranja. Y esto fue lo que salió. No tenía un labial naranja y tuve que ponerme a improvisar. Eso ya lo van a ver más adelante. Hice este maquillaje bien exagerado, bien excesivo. Para que se viera como que el contraste de color, para que se viera el objetivo de este maquillaje. O sea, es naranja, pues hagámoslo naranja. Y eso fue lo que hice. Así es que espero que a ustedes les guste muchísimo, muchísimo este video. No te olvides que si eres nueva o nuevo por aquí, te puedes suscribir para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y una vez que lo hagas, picándole a la campanita de notificaciones, YouTube te estará avisando cuando yo suba cada uno de ellos. Ya, ya, ya. Vamos a comenzar. Y eso, los voy a comenzar utilizando un corrector en mi párpado móvil. Voy a estar utilizando este de L.A. Door. Este es en el tono Toast y es el más clarito que tengo. Lo utilizo siempre para iluminar lo que son mis ojeras. Y hoy lo voy a estar utilizando como prebase de sombra, ya que quiero cubrir muy bien el párpado y neutralizar el color oscuro, que como pueden ver, se diferencia muchísimo. Bueno, por lo general yo sellaría este corrector o la prebase con unos polvos del tono de mi piel o unos polvos un poquito más claros para poder trabajar muchísimo mejor la sombra. El día de hoy lo voy a estar dejando así y voy a pasar directamente a esta paletica de Huda Beauty. Y estaré tomando este tono naranja intenso. Pueden ver, el color se ve súper, súper intenso. Así es que voy a simplemente a depositar el color de forma redonda. No voy a estar alargándolo hacia atrás, sino que lo voy a estar aplicando de una forma que en el párpado se vea completamente redondo. No sé si me puedes explicar, pero creo que lo ven ahí en mi imagen. Ahí está. Como pueden ver, se ve muy, muy intenso el color, ya que lo estuve aplicando con el corrector aún mojado. La voy a estar pasando con una brochita para difuminar. Esta es siempre de Morphe y es la E28. Y voy a difuminar sin aplicar ningún tipo de color. Como pueden ver, la brochita está completamente limpia. Voy a difuminar muy bien los bordes. Aquí te va a tomar un poquito más de tiempo difuminar porque, como les digo, el corrector aún está mojado y será un poco difícil lo que es difuminar. De igual manera, para que el trabajo se haga aún más fácil, vamos a pasar nuevamente a la paletita o a cualquier color que tengas más o menos parecido a este, que sea un poquito más claro. Y con un poco de producto simplemente vamos a comenzar a difuminar los bordes de este color. De esta manera se va a difuminar muchísimo mejor y más fácil. Y puedes ver que fácil se va difuminando el color. Vas haciendo lo mismo siempre que necesites producto. Vas aplicando simplemente en las orillas y difuminando con movimientos circulares. De esta manera se difumina súper parejo lo que es la sombra y no queda como que muy marcado. Así que tú simplemente con pequeños movimientos circulares vas difuminando ese color. No te preocupes si el color pierde algo de intensidad porque ya después pasamos con la brochita nuevamente a aplicar color. Simplemente debemos difuminarlo bastante bien para que se vea bien bonito este maquillado. Esta vez estaré utilizando esta brochita, esta sucia porque ya hice el otro ojo. Pero bueno, es como pueden ver para difuminar y es de punta. Esta me va a servir para aplicar nuevamente el color ya que como pueden ver perdió muchísima intensidad. Así que voy a pasar nuevamente con el color naranja. Voy a tomar un poco de producto. Sacudo el exceso como siempre y lo voy aplicando aquí. Justamente en la parte final. Y ya después el exceso lo voy jalando hacia el medio de la cuenca. Vuelvo a tomar un poco de producto y hago lo mismo pero desde adelante. Lo aplico en la parte de adelante y el exceso lo llevo hacia la cuenca. Ahora voy a estar tomando nuevamente el corrector. Esta vez con una brochita plana y voy a estar aplicándolo por todo el párpado móvil. En esta ocasión no necesita ser muy precisa porque ahora vamos a pasar con el tono este de aquí que es un tono naranja bien oscuro. Esta es la paleta que les mostré en el video pasado que hace mucho que no utilizo. Pero como no tiene una gran pigmentación por eso fue que quise aplicar un poco de corrector. Voy a estar tomando el color con una brochita pequeñita. Esta para variar también es de Morphe y es la E19. Voy a comenzar desde la puntita y como pueden ver voy a depositar el color para que se vea de esa manera bien encendido. Bueno aquí ya pueden ver el resultado y muy lentamente voy a dar toquecitos arriba de ese color para que quede bien pigmentado. Voy a pasar a difuminar con muchísimo cuidado este color en los bonos simplemente porque no quiero que pierda la intensidad. Quiero que el maquillaje se vea súper súper naranja. Ya para terminar con la sombra de los ojos voy a tomar este color que es el más clarito de la paleta y lo voy a estar aplicando aquí en el arco para iluminar muy bien esta área y que el maquillaje se vea como que más limpio. Nuevamente con la brochita para difuminar y difumino para integrar muy bien estos dos colores. Voy a hacer un delineado bien pegadito a mis pestañas naturales. No voy a hacer ninguna colita, es simplemente una base para aplicar lo que son las pestañas postizas. Voy a aplicar un poco de máscara de pestañas para preparar justamente las pestañas, para aplicar las pestañas postizas. Pestañas, pestañas, pestañas. Cuando la cuedo con una palabra no se baja más. Y mientras se seca el pegamento de las pestañas postizas voy a pasar a mi rostro. Voy a comenzar utilizando este primer de Benefit. Es el Professional y lo voy a estar aplicando en mi zona T que es donde más me sale grasita durante el día. Este primer me va a ayudar a minimizar lo que es la apariencia de los poros. Voy a estar utilizando esta de Maybelline que es la Fit Me Mattes Poreless. Es una base para pieles grasa y últimamente me está gustando muchísimo. Para cubrir aquello que la base no cubrió estaré utilizando este corrector de LA Girl. Es el mismo que utilizamos para el párpado y también lo voy a estar aplicando para iluminar las zonas altas de mi rostro. Las que quiero resaltar y quiero que se vean más iluminadas. Regresando a los ojos estuve delineando la línea de agua con este jumbo negro de Maybelline que pinta súper negrito y me encanta para delinear la línea de agua. Y ahora voy a regresar a la paletita de Huda Beauty y estaré tomando nuevamente el tono naranja que es prácticamente yo creo que el único que hemos utilizado de esta paleta. Ahora sí voy a aplicar máscara de pestaña en mis pestañas naturales para que se mezclen con las pestañas postizas y también en las pestañas inferiores para que quede muy bien parejito este maquillaje. Y bueno, hemos llegado a la parte final y son los labios y para los labios me he dado cuenta que yo no tengo un labial en tonalidad naranja. Eso es, o sea, no tengo ni siquiera una tonalidad como esa en mi colección. Pero bueno, vamos a estar probando con este labial de MAC. Este es en el tono Russian Red y es de su línea mate. Es un rojo, pero yo le veo como un subtono, no sé, algo naranja. Como quiera, si no es naranja intenso como el que estamos buscando, vamos a inventar algo, no es nada que no se pueda resolver. Por el momento voy a comenzar a aplicar este labial. Bueno, el labial está bonito, es intenso, es rojo, es un labial rojo y está bastante intenso. Pero como yo quiero que se parezca muchísimo más a la sombra con un tono naranja, voy a tomar un poquito del tono que aplicamos en el párpado con esta brochita pequeñita. Y lo voy a estar aplicando en el centro de los labios para darle un tono como que más naranjita. Bueno mis tesoros, espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó el resultado del maquillaje en sí. Obviamente cambiaría o una cosa o la otra, o los ojos o los labios. En este caso yo cambiaría los labios porque los ojos los amé, especialmente ahora que se acerca el verano. Siento que esto sería un maquillaje muy muy bonito para el verano, simplemente cambiando, no sé, el labial y llevando una tonalidad como que más sutil, más nude. Para no exagerar, pero me parece precioso. Me divertí muchísimo haciendo este video, ya que cada vez que ponía una sombra como que más lo disfrutaba. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. En la cajita de información te dejo el link de mi amiguita Jamie para que vayas a ver su video y vayas a descubrir el color que ella está utilizando. Y pues yo sin más me despido por el día de hoy mandándote millones de besos donde quiera que estés. Recordándote que te quiero, te amo muchísimo y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Chao!